Estamos en el barrio Lual, con la Fundación Casa de la Rebandad y con la Red de Agricultores Rurales y Urbanos de USME, con los niños y las niñas, los frailes de la comunidad franciscana, haciendo este bonito acto, este desfile, es toda una procesión de fe en donde padres, madres, con sus niños y sus niñas están rindiendo este homenaje. Recordando el nacimiento del niño Dios. Por la UPCeta Alfonso López, ¿en qué barrio estamos mis vecinas? En el UAL 2, aquí con las vecinas esperando la procesión de la Virgen María Camino de Belén. María, que dé la desgracia, el Señor es contigo. Y no a los tuyos, y a los tuyos, no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, le dio por él, le decimos de Dios. Al que creen en su nombre. Por cual, tú nació de sangre y deseo de carne, y de deseo de hombre, sino que ha sido de Dios. La palabra ha sido de Dios. Y no a todos los que se han ido de la Vista, y no a los tuyos, no a los tuyos. Y no a los tuyos. Ahora también. Y no a los tuyos. Y no a los tuyos. Y no a los tuyos. Gracias. 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 Gracias.